El Espíritu de Equipo El Espíritu de Equipo ¿Mi firma? ¿Aca mi tiempo? Sí, el número de teléfono El Espíritu de Equipo estamos para mejorar su servicio Para mejorar la atención Para ustedes estamos comprando cosas O sea, cosas nuevas Para que ustedes puedan tener un servicio más eficiente Un servicio de buena calidad Todo eso El Espíritu de Equipo 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 y a mi carajo mi barrio, mi carajo me pese yo ahora que el desecuado, el desecuado, el desecuado, el desecuado, todo el desecuado está bien pasado mi indicador de la mujer que la mujer es de la la vida de la semana con el cliente, el desecuado, el desecuado y la batería, los baños, las que me obligan a ir a la ciudad de la ciudad así que si te agrega esto esta una remesa que yo me siento a que yo Aquí está... Y yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!